¿Qué pasa con la delegación argentina? La conversación está relacionada con los folletos que tienen la imagen impresa del Estadio El Campín, donde el próximo 8 de septiembre, Carlos María Jiménez va a jugar la corona, va a disputar la corona, frente a Antonio Cervantes Quipambele. La presentación de otro de los acompañantes de la delegación para el jefe de la Casa Militar. Vamos a recoger las palabras que surgen de este diálogo. Por eso el deseo mío personal es llevar a mi hermano propio y a mi manager al hombre, al que le agradezco mucho. Y mi director tiene que ser el señor Valdo Cavidor. Yo en el lugar suyo, como está ahora en este momento presenciado por nosotros, quiero decirle, de mi parte, que le haga llegar al presidente de la nación, que voy a hacer todo lo posible por la Argentina, dentro y fuera del RIN, voy a ser un timno representante de la República Argentina. Así que considero de tanto como el triunfo y la derrota, que sea válido como un verdadero argentino, como un verdadero embajador. Eso quiero que le haga llegar al presidente de la nación de mi parte y de todo mi comitivo en general. Con el mayor afecto yo le voy a hacer llegar al señor presidente. Lo que usted ha expresado, por supuesto, ¿no es cierto?, que tiene el apoyo total, espiritual de todos los argentinos, para que logre obtener el triunfo tan ansiado que usted desea, tanto en su carrera profesional, cuanto lo que representa para nuestro patrio. Le agradezco profundamente su visita y desde ya estamos a sus órdenes, señor presidente, le voy a transmitir lo que usted me ha dicho en este momento. Bueno, estas son las palabras oficiales de despedida para Carlos María Jiménez, el campeón argentino de los Welters Jr., que mañana parte rumbo a Colombia para disputar el título mundial de los Welters Jr. el próximo 8 de septiembre. Gracias por ver el video.